Buenas noches, buenas tardes. Soy el árbitro internacional y entrenador Alejandro Gabriel Hutt de Córdoba, Argentina. Y este es un curso que vamos a dar los sábados del mes de noviembre sobre Gambito Volga, Gambito Volga Benko, las dos denominaciones. Los rusos consideran que fue realizado, creado por los jugadores del Volga, de la región de Chelyabinsk, mientras que los jugadores occidentales reconocen la figura del gran maestro Palbenko, nacido en Francia, de origen húngaro y radicado en los Estados Unidos, como los creadores del Gambito. Y luego vamos a tener también dos clases sobre los sistemas Benoni. ¿Por qué el Volga? Bueno, primero mostremos cuáles son las jugadas que determinan esta defensa. Después de la posición de la defensa india, d4, caballo f6, c4 es la jugada principal. El negro juega los esquemas de Benoni jugando c5, es una jugada agresiva que está atacando el peón central. Y la única jugada con el objetivo de obtener ventaja con blancas es jugar d5. Otra jugada no trae ningún problema el negro, por ejemplo, si d por c5, e6, vamos a recuperar el peón y vamos a tener un tiempo de más. Va a ser como si fuera un gambito de dama acertado con un tiempo de más. En caso de e3, las negras tienen una amplia elección, el blanco no ha cumplido con el principio de máxima actividad, ha restringido la actividad de sus piezas. Una de las formas de quedar bien con negras, hay otras, es jugar c por d, e por d4 y d5, llegando a una posición del ataque panoff, el ataque panoff de la Karo Khan. Esto hubiera sido lo mismo como que se hubiese comenzado jugándose... Bueno, en esta posición el negro no tiene problemas, puede jugar con e6 o con g6, no se juega mucho el ataque panoff contra la Karo Khan, pero también incluso tenemos otras respuestas para jugar en esta posición. Podemos jugar perfectamente bien contra e3, podríamos jugar d5 directamente, podríamos jugar e6, podríamos jugar g6, así que no hay ningún problema en esta posición. Y caballo f3, le permite al negro tomar la iniciativa con c por d4, cambia el peón lateral por el peón central. Y después de caballo por d4, tenemos dos opciones. C5, que es el interesante Gambito Kasparov, una línea muy agresiva con negras, que generalmente es jugar que juega en Dovenoni, que está jugando a ganar con negras, y elige este tipo de líneas. Si el caballo se retira para otro lado, por ejemplo a b3 o a f3, nosotros que tenemos ventaja de desarrollo con negras, y tenemos un desarrollo de piezas muy fuerte y muy activo, por lo cual la única jugada que entra en consideración es caballo b5 tomando la iniciativa, amenazando el jaque en d6. Y aquí Kasparov reflotó un Gambito que se había jugado en la década del 60, que es sacrificar este peón. ¿Por qué sacrifica el peón? Porque no se puede tomar caballo por d5, porque viene dama d5 y el blanco gana una pieza. Sino que las negras juegan ahora al fiel c5. Dos tiempos de desarrollo. Dos tiempos de desarrollo tiene el negro. Mientras que el blanco tiene 1 y menos 1. Cero. Dos tiempos de ventaja compensan un peón. Ya aquí el blanco no va a poder tener un desarrollo muy activo. Por ejemplo, al fiel g5 pierde en el acto por caballo e4. No se puede tomar la dama por mate en una. Y aquí el blanco tiene que jugar feo. Al fiel e3 es la única jugada para seguir jugando en mala posición. Entonces aquí, caballo c3. Una vez que sale el caballo de c3, a6, para que el caballo quede fuera de juego en a3. b5, amenazando b4. Y el negro tiene bastante iniciativa y el gambito Kasparov, después lo vamos a analizar. Tiene buenas perspectivas. Pero si no queremos entrar en líneas de gambito, podemos jugar e6 con la idea de jugar después a caballo c3 al fiel b4. Y las negras tampoco tienen nada que temer. Por lo cual, la jugada que ocurre en 90% de los casos es d5. Y acá planteamos el gambito Volga. Gambito Volga-Benko, el sacrificio del peón de b5. Bueno, como todo gambito tiene que empezar estudiándose la aceptación del gambito. Y hoy vamos a estudiar gambito Volga-Aceptado. Mientras que el próximo sábado, ya que no va a ser una clase elatrita, vamos a ver el gambito Volga-Rehusado y el gambito Volga-Semi-Aceptado. Que cuando le juegan c por b5 a6, el blanco no toma de vuelta. Entonces juega o caballo c3, o b6, o f3, o e3, y no acepta el segundo peón. Entonces, acá estamos en la posición básica de el gambito Volga. Podemos decir que tiene una idea totalmente diferente a todos los gambitos en ajedrez. Porque en la mayoría de los gambitos lo que busca el jugador que sacrifica un peón es tener posibilidades de ataque, tomar la iniciativa, tener ventaja de desarrollo. Aquí en negro sí tiene ventaja de desarrollo. Las piezas negras tienen buenas casillas casi naturalmente y notemos la fuerza que va a tener el alfil de casillas negras y las torres en las columnas abiertas. Y por otro lado, el jugador que tiene el peón de menos tiene que atacar, atacar, atacar. En el Volga los finales son favorables al negro. Una vez estaba preparando a un jugador y le decía no cambies damas con blancas en el Volga. Bueno, lo que hizo cambió damas y bueno, los finales ya lo vamos a ver en la partida de Alvurson suelen ser muy favorables al negro los finales. Lo que tiene también interesante el Volga es que es un esquema más bien no hace falta estar al tanto de toda la teoría no hace falta mantenerlo al día no hay tanta teoría es más bien comprensión de las ideas típicas han surgido ideas interesantes como la variante Perunovic y hoy en día lo juega Carlsen lo juega Caruana lo juegan jugadores de diferentes estilos Kramnik que es un jugador más bien posicional también lo juega y está pasando por un buen momento y una línea muy activa pero además al aprender a jugar el Volga ustedes pueden incorporar ideas del Volga en la India de Ray por ejemplo en la India de Ray se puede jugar en variantes como la variante de los cuatro peones se puede jugar perfectamente en el estilo Volga este sacrificio al estilo Volga también existe ideas con blancas en la apertura Reti donde podemos jugar al estilo Volga ¿no? evidentemente que el antecesor del Volga fue el contragambito Blumenfeld ideado por un maestro ruso Blumenfeld pero que se juega contra caballo F3 ¿no? C5 D5 y este es el contragambito Blumenfeld pero bueno la idea del contragambito Blumenfeld es conseguir mayor control del centro cambiando el peón C por el peón B de todas maneras se descubrió que tras al fil G5 el blanco queda bien y el contragambito Blumenfeld se juega muy poco en la práctica magistral y nunca ha sido muy acertado en cambio el Volga ha sido jugado por jugadores de gran nivel jugadores como Spass quien ha jugado Volga Kasparov Carlsen tiene 6 o 7 partidas muy interesantes y hay jugadores especialistas que lo juegan casi siempre ¿no? así que es una línea muy interesante que permite incorporar ideas nuevas la idea del Volga surgió en forma fortuita en una partida de Capa Blanca Nipsovic Capa Blanca donde Capa Blanca se va a colgar un peón con suerte cuando analizaron la partida llegaron a la conclusión que el juego de Capa Blanca tenía ciertas compensaciones tenía ciertas compensaciones las columnas abiertas seguido de la gran diagonal le permitía a al negro tener una posición excelente la partida la vamos a ver rápidamente porque es una partida de peón rey pero bueno esta fue la partida que cuando se analizó se generó la idea del Gambito Volga Capa Blanca tiene dos partidas con esquemas de Volga la otra partida es con Dushotimirsky vamos a ver esta que es la más conocida Capa Blanca no preparaba las aperturas improvisaba eso lo llevaba a veces a caer en posiciones inferiores en esta posición quedó en la posición inferior pero Aronim Sovic no pudo no supo aprovechar la ventaja esta fue la partida que dio lugar a la idea del Gambito Volga Negra Capa Blanca San Peste Julgo 1914 comienza haciendo una apertura de los cuatro caballos Nipsovic juega la variante Rui López de los cuatro caballos y el negro juega una jugada pasiva propia de 1914 dejándole al Blanco la ventaja de un peón en cuarta contra un peón en tercera esto se llama la base Tarras le da al Blanco ventaja de espacio el Blanco juega D4 Capa Blanca no quiere tomar para no centralizar la Dama Blanca aquí esta jugada es perfectamente jugable y gana tiempos por eso juega alfil D7 y acá el Blanco realiza una maniobra para tratar de evitar los cambios de masivos porque acá el negro lo que quiere hacer es cambiar todas las piezas entonces cambiamos una y jugamos Dama D3 esto se considera todavía hoy en día la mejor variante contra la variante Steinitz del Rui López la variante Steinitz con D6 3 D6 contra el Rui López prácticamente se refuta con este estudio y aquí el negro debe tomar porque no tiene una buena defensa contra el ataque en E5 caballo D7 todavía D5 no funciona porque tiene caballo C5 atacando la Dama y luego el alfil se ubica en D7 sino alfil E3 y el negro debe tomar sí o sí porque no tiene una buena jugada para hacer frente a D5 entonces toma toma y acá ya el negro debe jugar con mucho cuidado de jugar alfil E7 y juega G6 bueno ¿qué pasa aquí? la jugada G6 con la jugada E5 en una posición abierta no combinan muy bien hay una pérdida de tiempo aparece la debilidad táctica del caballo suelto en F6 y Insovis no puede sucumbir a la tentación de ganar un peón después de esta partida Lequín descubrió que jugando alfil G5 alfil G7 en roque largo las blancas tenían una clara ventaja en esta partida en roques opuestos porque aquí ni siquiera la jugada natural en roque funciona porque viene caballo por C6 B por C6 iniciativa y tras D por E5 Dama F3 el negro no se va a desclavar está atacada la dama y la próxima jugada caballo 4 o alfil por F6 va a ganar una pieza va a quedar con pieza de menos posición perdida entonces al no poder enrocar después de enroque largo el negro no puede enrocar la posición realmente es muy mala y el blanco va a intentar torre H1 y E5 torre H1 y tratar de abrir el centro entonces aquí frente al error de capa blanca Ninsovi también comete un error y ahora va a ganar un peón sí o sí y esto tiene que ver con el curso que voy a dar mañana mañana empiezo un curso mañana hay un curso a las 11 de la mañana ahora Argentina GMT-3 que es sobre aprendamos de los grandes de la historia los grandes maestros de la historia vamos a ver partidas de los mejores jugadores de la historia que no han sido campeones mundiales mañana vamos a hablar de Tarras vamos a tener una clase sobre los aportes de Cierber Tarras eso será de 11 a 13 y a las 15 y 30 vamos a tener otra clase con un curso nuevo que se llama recursos extraordinarios para ganar cómo salvar puntos cómo obtener suerte cómo ser afortunado en las partidas muchas veces en las partidas uno entra en crisis hoy veíamos una partida donde el jugador tenía menos 7 de valoración pero logró ganar la partida Carlsen también tiene partidas donde está totalmente perdido y ha logrado dar vueltas en las partidas entonces un elemento competitivo muy importante para mejorar en ajedrez es poder sacar puntos en posiciones inferiores y perdidos esto tiene que ver también con trucos psicológicos entonces aquí pasa lo siguiente Capablanca se da cuenta que va a perder un peón y el consejo sería el siguiente cuando me cuelgo un peón juego con la actitud como si hubiera sacrificado un peón entonces Capablanca dice bueno perdí un peón voy a jugar como si lo hubiera sacrificado entonces juega no puede jugar c5 porque viene jaque ya caballo d7 acá el blanco tiene varias jugadas alfil g5 es muy fuerte no se va a poder jugar alfil e7 porque se va a tener que tomar de rey después posición perdida entonces Capablanca dice bueno por lo menos me cuelgo que cueste tiempo el ir a ganar el peón le va a costar tiempo a Nimsovich dama d7 dama b7 torre c8 dama por a7 alfil g7 enroque enroque un sano peón no hay amenazas del negro y la partida va a ser muy cómoda para Capablanca y nunca se vio la ventaja de Nimsovich en la partida cuando los jugadores de esa época analizaron esta posición empezaron a considerar que aquí hay un dispositivo que no se conocía lo que se descubrió es que las dos columnas semiabiertas a y b más sobre todo la diferencia de los alfiles el alfil de casillas negras de de capa blanca es muy superior al alfil del blanco le da muy buena pulsión es claro que Nimsovich no se defendió bien pero también es claro que aún cuando se hubiera defendido bien el negro tenía bastante contrajuego que no era clara la ventaja y podemos decir cómo evaluamos esta posición está compensado el peor no sabemos bien qué vale más bueno dama 6 hay un peligro aquí permanente de un encierro de dama por eso Nimsovich juega dama 6 capa juega con todas las piezas dama de 3 dama de 6 f3 f3 mantiene la iniciativa y caballo de 7 esta jugada es muy buena porque activa el alfil le va a costar muchísimo al blanco desarrollar el flanco de dama y el caballo va a saltar a e5 y de ahí a c4 con lo cual va a haber una acción conjunta contra los peones de Nimsovich y acá Nimsovich juega muy pasivo tendría que jugar jugadas activas como alfil f4 que sería una opción caballo e5 alfil por e5 está compensado y juega alfil b2 caballo e5 iniciativa dama de 2 caballo c4 bueno no se puede expulsar ese caballo porque b3 le permite al negro realizar una combinación con este jaque en primer lugar f1 caballo por d2 dama por d2 y el dominio de la gran diagonal gana una pieza no se puede defender el caballo entonces torre b1 capa blanca no se apura en recuperar el peón también es otro error muy común uno puede recuperar el peón y se apura y hay que sacarle más provecho a la posición juega primero torre a8 porque bueno caballo por dama por alfil por que a la dama en c3 tocando en c6 torre a8 y ahí está claro que se va a recuperar el peón b3 también va a venir caballo por b2 dama por b2 y torre a3 y jugó a4 caballo por d2 la superioridad del alfil contra caballo es notable caballo blanco no va a tener casillas en el centro de toda la partida dama por d2 y no entra en esto porque bueno las blancas han devuelto el peón pero han consolidado su estructura y está bien ahí sino que dama c4 torre fd1 y capa blanca ataca con todas las piezas torre a eb8 y ahora aparecen temas tácticos en b2 torre por b2 es una idea posible en a4 y ya la posición de capa blanca con un par de jugadas mediocres de capa blanca no de nimsovich está casi la derrota tende que jugar dama de 3 jugó dama de 3 capa blanca siempre atento a los temas tácticos amenaza alfil de 4 simplemente el valor mayor que tiene el alfil contra caballo compensa ahí perfectamente el peón y ahora dama g5 capa blanca juega con total precisión jaque raíz g1 y nimsovich tenía ciertas esperanzas de que capa blanca tomara alfil por c3 recuperar el peón pero que las blancas conseguían juego activo y capa juega con absoluta corrección quiere comer en b2 sin entregar su alfil que vale mucho más que el caballo porque el caballo no encuentra ninguna casilla no tiene casillas para ir y colocarse en el centro bueno ahí es una clara ventaja bueno ustedes después sigan viendo la partida aquí se las comparto esa fue la primera partida que dio origen al sistema acá pueden descargarla con comentarios ya excede bueno el tema de ahí se los comparto conviene ver siempre partidas completas porque a medida que ustedes ven una partida aprenden finales ahí les comparto ahí está la partida completa bueno en la década del 50 unos maestros rusos empezaron a estudiar esquemas de veroni y ya otro gran jugador muy talentoso david bronsten jugaba ideas de gambito volga aunque no en el gambito volga es muy conocida el ejemplo de la partida averbach bronsten en el torneo de sur de suris del 53 averbach bronsten es otro antecedente del volga donde realice un sacrificio en una india de rey ahí se les busco la partida no es con taymanoff error de mental no taymanoff es taymanoff con bronsten torneo de candidato del 53 blanca taymanoff negras david bronsten esto es una venoni clásica con g6 y ahí sacrifica el peón si toma de caballo caballo por el 4 se abre gran diagonal cambió el peón lateral por el peón central taymanoff toma c por b5 alfil g7 caballo f3 en roque alfil e2 a6 y bueno se llega a una posición tipo volga con lo cual el conocimiento del volga lo pueden utilizar después en otros esquemas tanto con blancas como con negras y las negras van a tener presión sobre las columnas a y b en este caso la columna a un factor muy importante a considerar del volga es la estructura de peones el negro tiene un continente no tiene una isla de peón tiene un continente de 6 peones muy sólidas que eso le da una gran ventaja en los finales mientras que el blanco tiene dos islas de peones y generalmente sufre mucho sobre el peón a o sobre el peón b también otra cuestión importante en el gambito volga es la casilla c4 o la casilla c5 si el negro logra meter un caballo en c5 generalmente es el acceso ya al punto de 3 mientras que si el blanco logra establecer el peón un caballo en c4 lograría establecer mejor su posición entonces también se juega mucho sobre los puntos fuertes de la columna c el nombre de gambito benco estaba ligado también a la figura de pal benco un gran maestro nació en el año 1928 murió hace dos años que fue candidato al título mundial que fue el primero que empezó a jugar en forma sistemática el gambito benco vamos a ver dos ejemplos de benco de planes típicos vamos a ver primero la partida que jugó contra segal por brasilero más también fue adecido maestro internacional blancas alexandru segal en realidad segal era rumano y después se radicó en brasil negras jugó pal benco esto fue en el año 73 tengo una base con 40 partidas modelos sobre ideas y variantes del gambito volga aceptado ¿no? d4 caballo f6 c4 c5 d5 evidentemente la mejor jugada y pal benco juega su gambito ¿no? el gambito benco b por a6 hay variantes donde el blanco no acepta el peón pero que no son peligrosas ¿no? las más peligrosas son las variantes semi acertadas o el gambito acertado ¿no? se puede jugar caballo f3 se puede jugar g3 se puede jugar caballo d2 bueno la clase que viene vamos a ver todas estas variantes secundarias donde el blanco no acepta el gambito peón por a6 peón por alfil por bueno ya vamos a ver que una de las sutilezas que se descubrió hacia la década del 70 es que el negro juega acá g6 ¿para qué juega g6? porque hace un desarrollo que siempre va a estar en el blanco y de esa manera se demora la captura del peón de a6 para poder tomar con caballo o con torre o con alfil en algunas variantes lo que estamos buscando es que el blanco juegue alfil e2 o alfil e3 y tomamos ganando un tiempo porque el alfil en vez de irse en un solo tiempo de f1 a a6 gasta dos tiempos en ir a a6 entonces esa es un orden de jugada que se juega hoy en día en la época de esta partida no se conocía g6 es la jugada más jugada en la actualidad aquí el blanco juega caballo c3 alfil g7 o d6 e4 acá era casi necesario jugar alfil por a6 y también ahora surge otra idea que es jugar alfil g7 la variante perunovic que es una variante experimental donde las negras no se apuran en recuperar el peón y el blanco también tiene la opción de jugar a7 entregando el peón en a7 la variante perunovic que está todavía en vías de experimentación nosotros vamos a ver alfil por a6 bueno entonces saliendo de esta partida de hace más de 50 años o casi 50 años el negro tomó alfil por a6 vamos entonces a la partida hoy se jugaría acá g6 en este momento alfil por a6 caballo c3 d6 caballo f3 aquí los esquemas más peligrosos para el blanco son jugar e4 que pierde el enroque pero logra cambiar piezas generalmente el rey después de g4 se fiancheta en g2 y la otra idea que tiene el blanco es simplemente desarrollar el alfil por fiancheto caballo f3 g3 y alfil g2 estas líneas posicionales no traen demasiado problemas caballo c3 g6 caballo d2 d5 d5 bueno se apura ven con el flanco de dama para evitar que el blanco tenga tiempo de jugar e4 y caballo c4 e incitarle un caballo en c4 está impidiendo esa clase de planes dama c2 alfil g7 g3 enroque alfil g2 caballo b7 bueno este es el esquema normal de desarrollo del negro en el volga después la torre df y la b8 ese podríamos llamar el esquema estándar la posición estándar la disposición de piezas estándar que suele elegir el negro vemos que el negro tiene ventaja de desarrollo siempre en el venco el blanco no tiene planes de ataque no hay una variante para atacar con blanca esto es complicado para el jugador que le gusta atacar y que pese al peón de menos no es claro que el blanco tenga alguna alguna ventaja clara o un plan claro para imponer el peón se siguió acá enroque caballo e8 para que el alfil tome contacto con la gran diagonal y ese caballo y ese caballo e8 puede pasar por c7 presionando contra d5 y después a b5 para quitar el bloqueador de la gran diagonal que es el caballo y aumentar el poder del alfil también se puede jugar aquí caballo g4 por eso muchas veces el blanco tiene que jugar h3 sin duda que acá la jugada que es más fácil de jugar es la que no tiene opciones torre fb8 y después veo que hago con el caballo de f6 y lo saco por g4 lo saco por d8 caballo e3 dama c7 alfil g5 caballo e5 torre d1 caballo f6 y torre 1 torre fb8 y acá vamos a ver cómo va a funcionar este esquema las torres en las columnas a y b el alfil de g7 en la gran diagonal los caballos negros que se van a mover para que el alfil de g7 tome contacto sobre b2 el caballo de g5 puede ir a c4 importante también es el dominio de la casilla c4 y el blanco no tiene un plan claro por lo cual el jugador brasileño juega alfil c1 y ahora venko empieza a tratar de mejorar su posición y primer jugada caballo fd7 para que el alfil de g7 tenga más poder h3 caballo c4 empieza a aflojar en b2 empieza a tocar en b2 y después en cualquier momento va a haber un sacrificio rey h2 dama b6 más presión sobre el punto b2 caballo 4 dama b4 bueno la idea es tratar de forzar la jugada a3 entonces lo que está buscando palbenko es jugar dama a4 atacando a2 forzando la debilitación bueno la colgada sería en este caso de a2 entonces dama a4 ya es amenaza tuvo que volver el caballo ya está mucho mejor el negro y el negro sigue mejorando con dama a4 caballo por c4 y alfil por c4 está claro que ya se recuperó el peón el peón de a2 no se va a poder defender y que las negras van a quedar después con mejores finales va a quedar el peón b2 débil y la fuerza del alfil de g7 es extraordinaria y ahora alfil g5 bueno en el Volga hay muchísimos sacrificios hay cambios desiguales hay variante donde se entrega la dama por 3 piezas es una posición muy dinámica y acá Benko realiza una pequeña combinación para recuperar el peón pero además para debilitarle totalmente la estructura de peones torre por b3 a por b3 y alfil por b3 dama de 2 alfil por d1 torre por d1 y alfil f6 bueno ha recuperado el peón pero además mantiene sus ventajas mantiene la mejor estructura de peones el continente de los 6 peones b2 es débil y lo único que quiere hacer es cambiar la pareja de alfiles acá ya está muy mal Segal alfil f4 torre b8 ataca la debilidad torre b1 h5 podría haber sido también c4 que es muy interesante con la idea de c3 pero lógicamente todos los jugadores cuando están mejor en la posición intentan consolidar la posición pone los peones en color del alfil que no tiene y asegura los hakes en la última fila no encuentra planes el blanco juega alfil g5 alfil por alfil dama por alfil caballo f6 dama e3 torre b7 no quiere debilitarse es muy fácil de defender es mucho más fácil de defender el peón d7 que el peón de d5 que es prácticamente un peón aislado porque no es fácil de jugar e4 bueno torre c1 bueno el jugador brasileño entrega el peón de b2 porque va a caer tarde o temprano hay planes simplemente dama b4 c4 c3 el peón de b2 no se puede defender el gran maestro Benko juega dama b3 para comerse el peón torre c3 dama b2 torre a3 y ahora tiene que ganar la partida ganada evita los hakes raíz g7 0 contra juego y 14 jugadas después tiene que abandonar vamos a ver rápidamente como terminó la partida pero excelente demostración de las virtudes del Benko el peón c no abre líneas ventaja material ventaja posicional e iniciativa única ahora va a llevar el caballo a bloquear la torre de b1 única si no caballo por torre y bueno hake abandonado tiene calidad de más y final ganado bueno además de la presión en el flanco de dama con la acción del alfil de g7 las torres en a8 b8 la dama negra en a5 en c7 también hay veces que atacamos el centro tiene ya una partida Benko con un jugador llamado Gross donde él va a romper con esa y la jugada de 6 para atacar el centro es una jugada que se tiene que hacer con ventaja de desarrollo porque deja debilidades pierde la la unidad de de sus peones desde un torneo en Estados Unidos en el año 68 blancas Ronald Gross negras Pol Benko bueno ya está jugando el orden moderno demorando ¿no es cierto? la captura en a6 caballo c3 alfil por a6 la variante Perunovic sería con alfil g7 e4 alfil por rey por y d6 otra cuestión también es que el rey pierde el derecho en rocar y significa esto no que haya ataques contra el rey sino que va a perder algunos tiempos en hacer jugar la torre caballo e2 bueno una jugada muy pasiva caballo g2 esta posición ocurrió muchísimo en la práctica y g3 para poner el rey en g2 suele ser la jugada más común o caballo f3 también como es un esquema si el blanco juega primero g3 o caballo f3 no cambia mucho lo que sí tenemos que saber con el negro es cómo hacer el contrajuego g3 en roque rey g2 dama b6 quiere evitar la salida del alfil podría ser caballo 6 también dama b6 torre b1 caballo 6 b3 caballo c7 f3 bueno ahora parece que el blanco ha logrado un dispositivo bastante sólido y el negro empieza a buscar contrajuego y quiere explotar la poción del rey blanco y también quiere buscar aumentar la presión en la gran diagonal y esto lo consigue con la jugada de 6 está también la posibilidad en caso de d por e6 f por e6 tener peones móviles en el centro d por e6 d por e6 alfil e3 dama c6 y ahora hay ciertos temas contra el rey y también fundamentalmente la jugada de 5 bueno ven con en su libro de biografía colección de partidas dice que gross subestima las posibilidades que tiene el negro tendría que haber jugado b4 una idea al estilo de ambito venko es cambiar los peones laterales por peones centrales y juega dama d2 y ahora el negro mete d5 y por d5 y por d5 alfil f4 d4 sigue avanzando el centro móvil y ahora la dama consigue el dominio de la gran diagonal y surge también un caballo que dispone de la casilla d5 que también se vincula con el hack n3 o la captura del áctil caballo 4 y caballo fd5 bueno ventaja clarísima del negro está totalmente coordinado y también hay temas con la acción de la torre sobre f4 torre h f1 caballo f6 torre f2 d3 bueno con un recurso táctico que es el doble si dama por d3 cualquier caballo por f4 no perdón torre por f4 torre por f4 y gano la dama si me toma de g caballo por f4 gano la dama si me toma de caballo tomo dos veces y pierde la partida y pierde la partida pierde la dama entonces caballo g1 caballo e por f4 g por f4 caballo por f4 ray h1 y alfil d4 piezas negras son totalmente dominantes torre f f1 caballo 2 y ante la próxima caída en f3 las negras abandonan dada por d3 viene caballo por g1 y no puede tomar y si el blanco toma aparece torre por f3 amenazando jaque doble al descubierto jaque mate y no hay defensa en esta posición bueno los ajedrecitas rusos también estudiaron mucho el gambito volga en la década del 60 y también fue muy importante la labor de alburt lev alburt que fue un es un maestro que está en eeuu que lo jugó sistemáticamente escribió varias partidas comentó varias partidas en revistas de ajedrez y explicó la idea del gambito volga que es totalmente extraña a todos los gambitos en ajedrez donde se sacrifica el peón para con la idea de llegar a finales superiores los finales con damas suelen ser superiores a para el negro suelen ser ventajosos para el negro vamos a ver la partida a berkin contra alburt donde vamos a ver esta característica en el final que los finales son favorables al negro campeonato de primera libra soviética del año 73 blancas alberkin negras albur claro con negras bueno esta es una idea que descubrieron el equipo de maestros el equipo de maestros que trabajaba con alburt la sutileza que puede tomar después y puede elegir con que empieza a tomar pero tiene su importancia esto en la variante cuando el blanco intenta el contra fianchetto caballo f3 alfil g7 g3 d6 alfil g2 las negras tienen esa presión directa en vez de perder un tiempo con alfil a6 total el peor no se puede defender tienen una presión directa con caballo b6 sobre el peón d5 que no lo podrían hacer en el orden normal entonces al no tomar que lo pueda hacer después las negras tienen un tiempo de más para poder presionar contra el peón d5 un momento ahí bien entonces entonces bueno a ver quien juega aquí caballo c3 alfil por a6 g3 d6 alfil g2 caballo bd7 caballo f3 alfil g7 enroquen caballo b6 comienza la presión mejor que enrocarse ya empieza la presión sobre el peón de d5 quiere provocar la jugada de 4 para jugar sobre debilidades de la diagonal a6 f1 torre 1 enroque caballo d2 dama c7 esto permite conectar las torres y ya iniciar la presión en el flanco de dama caballo f1 bueno ya es difícil jugar con negras no puede jugar b3 suele ser una jugada muy mala porque bueno viene caballo f por d5 con ganancia de material está clavado entonces caballo f1 caballo g4 en primer lugar lo que busca es ampliar la potencia del alfil y quiere llevar los caballos que puedan ir los dos a c4 dama c2 caballo c4 y ya las negras tienen mucha presión en el flanco de dama que se va a completar con la jugada torre c8 se dice que en estos esquemas el primero que coloca un caballo en un punto fuerte de la columna c tiene ventaja y acá bueno claramente el negro ha llegado primero no funciona nunca expulsar el caballo porque el negro no se va con el caballo sino que juega ustedes hagan la jugada aparece siempre el alfil fianquetado una jugada fácil les voy a dar 20 segundos para que piensen bueno dama 5 dama 5 que sale ganando material después porque viene alfil por c3 y gano calidad y no existe alfil d2 o alfil b2 porque viene caballo por alfil o sea que b3 dama 5 la gran actividad del negro aquí gana una pieza gana calidad si juega alfil d2 o alfil b2 le toman caballo por alfil si come el caballo viene dama por c3 y puede abandonar por eso h3 caballo 5 la posición negra es muy armónica es muy activa y torre d1 ya es muy difícil con blancas sugerir jugadas el negro continúa su presión en el flanco de dama a3 torre b8 lo que tiene de bueno es que aun cuando uno no haga las mejores jugadas y pero si realiza este tipo de planes las posiciones negras son muy ventajosas y generalmente los jugadores tienden a subestimar las amenazas del negro torre a2 dama b6 f4 caballo d7 rey h2 y acá una jugada que en su momento no se entendió pero que es una de las posibilidades que tiene el volga es uno de los temas extraños que tiene el volga que es un poco antinatural descubran ustedes la jugada que hizo al burt que es que es en el libro de Albert Compruebe y mejore su ajedrez ustedes lo pueden buscar Compruebe y mejore su ajedrez es un libro que es muy recomendable ahí se lo voy a buscar y se lo voy a dar el link analiza 4 o 5 partidas con el Volga explicando las ideas quería recordar aquí los comentarios que hacía sobre esta posición esto está en página 152 dice el enfoque típico de las negras en el Gambito Volga buscando cambiar damas para llegar a un final superior el libro ustedes lo pueden descargar, lo buscan Compruebe y mejore su ajedrez está en varios lados acá lo tienen sin registrar se lo pueden bajar de aquí y tiene un capítulo que se llama descubrimiento de las aperturas el Gambito Volga el Gambito Benko que está en la página 157 hay tres partidas comentadas de ahí pueden bajar el libro y material complementario entonces bueno acá vino Dama B3 y después del cambio de damas va a caer B2 ha fijado la debilidad de B2 y no la va a poder defender alfil E4 le cambia damas y aparece ese golpe táctico B2 es una casilla donde el negro realiza muchos sacrificios en el Volga alfil por B2 la intermedia atacando la torre torre a 1 y otro golpe táctico tremendo todo el alfil de G7 todo es gracias a el super alfil que tiene el negro en el Volga y peón de más no, sí, peón de más y mejor posición y pareja alfil continúa con la iniciativa acaba de ganar muy rápido aquí creo que había que desclavarse ya creo que aquí ya salió de los jaques y ahora se amenaza alfil C3 ganando y pide los jaques del blanco y alfil C3 gana puede cambiar torre pero queda el final perdido y esta jugada muy precisa amenazándose 13-12-1 pierde el caballo y la partida bueno, vamos a empezar entonces habiendo mostrado las ideas básicas del Volga la presión en el flanco de dama los finales superiores vamos a empezar el estudio del material teórico con primero primero el gambito aceptado vamos a empezar con la variante en la que el blanco juega 4 y se produce el cambio de los alfiles bueno la línea más jugada la que más partidas hay en las bases de datos es esta podemos considerar la variante principal del Volga A6 y B por A6 la clase que viene veremos B6 F3 caballo C3 G3 el gambito Cn aceptado pero vamos a ver hoy el gambito aceptado y la jugada moderna es G6 para demorar la captura del peón porque en algunos casos vamos a tomar de caballo o de torre y el blanco acá juega caballo C3 y aquí está la variante Perunovic hoy en día se está jugando más alfil por A6 y tiene mejor resultado esta posición en las bases de datos el blanco tiene 53% de efectividad lo cual es muy buena efectividad para la media con lo cual creo que no se está viendo vamos a ver qué pasa acá un segundito no, no se está viendo ahora vamos a un problemita ahí volvemos atrás entonces ahí seguimos bueno volvamos una última parte parte de la partida de de Albus que no se vio la vamos a ver rápidamente no sé qué pasó ahí a veces tiene algunos bugs algunos problemas de esta página bueno entonces esta era la partida la parte de la partida variante abierta variante abierta la torre se va a dirigir a B8 la de F, y va a tener presión en el flanco de dama caballo F1, caballo G4 para que el alfil tome contacto con el flanco de dama, dama C2 caballo C4, yo les decía que en posiciones en posiciones ahora ven bien me escuchan y me ven bien, escriban si me están escuchando y me están viendo bien se escucha bien y se ve bien la posición de caballo C4 entonces en estas posiciones el primero que coloca un caballo en un punto fuerte de la columna C tiene ventaja, si el blanco estableciera un caballo C4 estaría mejor, ahora ese caballo molesta muchísimo y después de caballo C4 H3 no se puede jugar B3 porque el negro tiene siempre la jugada dama A5 dama A5 ganando material si peón por caballo, dama por caballo queda atacada las dos torres y si alfil B2 o alfil B2 caballo por alfil de donde esté y alfil por C3 entonces H3 caballo 5 torre D1 dama A5 le va a ganar la partida colocándole bien las piezas y este es el enfoque moderno del Volga cambiando dama se obtiene ventaja no hay buenas jugadas para evitar el cambio de dama no hay jugadas para evitar el cambio de dama y acá la táctica empieza bien ubicada luego da lugar a golpes tácticos torre por B2 alfil por C3 alfil por B2 la intermedia alfil a C4 torre A1 otro golpe táctico que a ver quién no calculó y llega a un final muy superior peón de más y pareja de alfiles sigue con la iniciativa se desclava o sea no, no se desclava sale de los jaques para poder jugar alfil C3 y esta jugada muy precisa que gana la partida por la amenaza C3 C2 C1 y gano vamos a empezar ahora el estudio teórico vamos a empezar viendo la variante normal la variante normal ocurre en casi el 40 50% de las partidas que es la variante en la que el blanco se deja cambiar en F1 D4 caballo F6 la efectividad de esta posición con blanca es del 53% lo cual es superior a casi todas las aperturas del peón dama tiene 56.7 algo así blanco en el peón dama y también otra ventaja que hay es que no hace falta un conocimiento teórico muy profundo esto estamos viendo la variante principal peón por A6 B por A6 G6 esta es la sutileza moderna el blanco trata el negro trata de demorar la captura del peón total se puede elegir después la razón teórica fue que si al fin por A6 las blancas tienen buen resultado con G3 D6 B3 al fin G7 al fin B2 y logran desarrollar el al fin de dama y lograr simplificar la posición entonces Algurt descubrió la sutileza dejó al primero G6 y en caso de B3 caballo por A6 y la diferencia que hay ahora es que existe la idea de caballo B4 en esta variante tocando a 2 y D5 por ejemplo al fin G7 ya se está amenazando caballo B4 atacando dos peones E4 para defender el peón central en Roque ahora el negro amenaza caballo por E4 E5 permite entrar en complicaciones favorables al negro debido a la ventaja de desarrollo hay un hacke dama 5 hacke muy molesto ahí y el centro del blanco bastante débil porque no tiene desarrollo o sea que ahí las negras están bien viene dama 5 alfil B7 y mucha presión entonces esa sutileza le permite evitar ese plan ¿no? entonces el peón por G6 y si B3 alfil G7 y alfil B2 caballo por A6 y tiene que cuidarse de caballo B4 entonces caballo C3 y aquí bueno está la variante Perunovic que es una variante que tiene unos 5 o 6 años que es jugar alfil G7 después vamos a ver si tenemos algún tiempo pero hoy en día y la que juega Magnus y la que juegan los de la elite es alfil A6 y es la que tiene mejor score y tiene mejor efectividad y acá estamos y acá estamos en la posición D4 bueno pierde el enroque pero cambia un alfil que tiene muy poco valor para el blanco ¿no? el blanco y el alfil de F1 no tienen mucho futuro ha colocado ya la cadena de peones en blanco y en muchos casos el blanco puede activar la torre con un plan en base de H4 H5 ¿no? alfil por alfil rey por alfil y D6 evitando la jugada de 5 que le daría mucha ventaja de espacio y esta es la posición básica de esta posición y acá el blanco puede jugar normalmente juega G3 alfil G7 rey G2 enroque caballo F3 caballo Bd7 y el blanco tiene dos planes uno es dama y dos y el otro plan es A4 entonces A4 con la idea de torre A3 ¿no? bueno vamos a ver una partida con la jugada A4 es una partida que se jugó por correspondencia esto significa que se jugó con módulos Augen González acá les voy a pasar donde está todo el material antes de que me olvide acá están las partidas modelos de Volga muchas de ellas están comentadas acá están teoría del gambito Volga está todo chequeado con módulos con módulos Pueden descargar las partidas también Donde hay un símbolo ahí se puede descargar Pueden descargar las partidas también Bueno, vamos a la partida Postal Agüen González ¿Cómo contrarrestar el plan con A4? ¿Cómo contrarrestar el plan con A4? Fue tablas D4, caballo F6 C4, C5 D5, B5 C5, A6, B6, G6, caballo C3, alfil por A6 E4, alfil por, rey por, D6, G3 Preparando el rey que vaya a G2 Y que pueda conectar las torres La jugada principal Otros desarrollos que tenga el blanco Bueno, van a transponer casi todos Caballo F3 puede transponer Lo más probable es que se llegue a posiciones similares Entonces, G3, alfil G7 Alfil G2, enroque Y caballo F3 Bueno, la mejor casilla para el caballo Hemos visto una partida con caballo E2 El caballo E2 no va a ningún lado Desde F3 existe la jugada E5 Que puede funcionar en algún momento Pero también existe la pilueta de Nimzovic Que se le llama A esta Secuencia Lleva el caballo C4 en un punto fuerte Defendiendo el B2 Caballo B7 Y acá la jugada antigua era La jugada Dame 2 Y la jugada moderna es A4 El plan clásico en esta posición Con Dame 2 Era concentrar fuerzas en el centro Para tratar de romper con E5 Pero los chinos descubrieron que El esquema con A4 Torre A3 Que quede la torre defendida B3 Y caballo B5 Rápidamente lograba frenar el contrajuego En el flanco de Dama Y una vez controlado el flanco de Dama Las negras Quedaban sin contrajuego Y con el peón de menos O sea que Descubrieron esta maniobra Que Tenemos que cuidarnos Que es Torre A3 B3 Que la torre defendía Caballo B5 Y logramos ahí frenar la presión del negro sobre las columnas A y B Y acá Dama B6 Conecta las torres Presiona sobre la columna B Normalmente ahí la dama suele ir a una casilla blanca La dama se instala A6 Tocando varias casillas blancas O en B7 Preparando E6 O F5 Se intentó también jugar Torre A6 Con la idea de Dama A8 Torre B8 Pero los resultados no han sido buenos Dama C2 Dama A8 Torre A3 Y las blancas se han logrado consolidar Entonces Dama B6 Jugó González Y Dama E2 Sobreprotege el peón de B2 Con lo cual Podrá sacar el alfil Prepara la ruptura E5 También Defiende el peón E4 Permitiendo maniobras Con caballo B5 Acá Dama C2 También se ha jugado Pero aquí el negro queda bien Con la jugada Dama B4 Alfil D2 Torre FB8 Y a torre AB1 Dama B3 El cambio de dama Le da buenos finales al negro Por lo menos iguala Y Torre HB1 Dama B3 Dama por dama Torre por dama A5 Caballo E8 Alfil E1 Torre AB8 Caballo A4 Caballo C7 Y las negras están bien Busca caballo B5 Ahora Entonces en esta partida Se jugó dama E2 Estoy viendo acá otra cosa Que es Contra dama C2 Puedo jugar también C4 Que es interesante Para caballo C5 Y caballo B3 Me gusta más Entonces aquí Dame 2 Torre FB8 Máxima presión del negro Y Caballo B5 Quiere neutralizar Quiere neutralizar La presión sobre la columna B Al fin de 2 Fue una novedad de Nakamura Y el negro no puede tomar No puede tomar porque le encierra la dama Pierde la dama por una torre Entonces Lo que hay que jugar contra Al fin de 2 O dama B3 Presionando O bien O bien Caballo E8 Primero Seguido de Dama B3 Caballo C7 Y las negras tienen muy fuerte presión En esta partida El blanco jugó Caballo B5 Caballo 8 El negro libera la gran diagonal Y busca expulsar al caballo Con caballo C7 Al fin de 5 Y el negro juega ahora Torre D7 Bueno Rey F8 Podría ser la alternativa Y Contra Rey F8 Dama C2 Acá Jugó Torre D7 Una defensa indirecta Y después de Al fin por E7 H6 Bueno El al fin no tiene buenas retiradas Ahora No puede ir por G5 Y ese va a ser un problema táctico Y el blanco jugó Torre A3 Después de Torre A3 Caballo 5 La idea es jugar contra la pieza mal ubicada Que es el alfil D7 Que ha quedado copado Caballo por Alfil por Y alfil H4 Contra G5 El blanco tiene prevista F4 Y se salva Y de paso Al abrirse el flanco de Rey Las blancas tienen contrajuego En el flanco de Rey Por eso Las negras No se apuran Y juegan caballo C7 Bueno F4 Alfil G7 Torre A HA1 Torre 8 Bueno Acá Tiene dos peones de menos El negro Pero de todas maneras La partida sigue siendo igualdad Porque Tiene las piezas muy bien ubicadas Y el blanco no tiene coordinación Está obligado a defender El alfil H4 No tiene buenas casillas El caballo de B5 No se puede tomar Y hay que siempre defenderlo Y el blanco tiene una posición Con pocos planes Torre B3 La idea es Que lo tienta Caballo D5 Por torre D3 Y las blancas Van a recuperar el peón Pero además Van a tomar la iniciativa Con esa jugada Entonces acá El negro no toma el peón Sino que sigue Activando Y juega La más 6 Ahora sale la dama De todos los Los descubiertos Y clava el caballo Dama C4 Caballo por B5 Torre por B5 Y torre B8 Hay mucha presión Sobre B5 Y sobre B2 Si torre A2 Como para defenderse El negro tiene torre A8 Y está amenazando Torre por torre Y dama por dama Hasta la torre A2 Suelta Con lo cual Va a tener que mover De vuelta la torre Y le va a perder El peón con alfil Por B2 Entonces acá Jugó Torre A3 Y alfil por B2 Torre B3 Alfil D4 Bueno ahora Es un peón de más Pero es un peón débil G4 Trata de liberar El alfil Y el negro juega Torre 8 Y el negro Ataca el peón central Dama C2 Torre C7 Ahora también Quiere avanzar Su peón pasado El peón C4 Torre B1 Dama 8 Ahora surge Ahora surge la idea De torre A7 Atacando el peón De A4 Y también la idea De F5 Jugando en la gran diagonal Contra el rey En G2 Cosa que aquí el blanco Ya tiene que empezar A quemar naves Es Gx 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 Y torre A7 Y acá dieron tabla Porque La mala colocación Del rey blanco El hecho de que el negro También tenga un peón pasado Y la presión que tiene el negro Le hace que el blanco No pueda obtener Realmente ventaja Vamos a ver ahora Una partida De gran maestro mexicano Manuel León Yo sé Es un permanente Practicante del Volga Especialista del Volga Contra Un jugador de Indonesia Llamado Hakumar Blancas Hakumar Negras Leonoyo Esto fue el año 2013 D4 Caballo F6 C4 C5 D5 B5 C por B A6 B por A6 G6 Caballo C3 Bueno Carlsen Tiene dos victorias Contra el ultrasólido Boris Gelfand Ex Su campeón mundial Y Bueno Siempre Carlsen sorprende Con sus aperturas Y le jugó La variante Perunovic Jugó al fil G7 Hoy en día El problema Que tiene la variante Perunovic Es esta A7 Es la jugada crítica Y después de torre Por A7 4 Y Aquí Traje en roque Caballo F3 Y la blanca Estará un poco mejor En realidad Se perdió un tiempo Al no poder jugar Al fil Por A6 Y la torre En A7 Está dispuesta A posibles Caballo B5 Bueno Entonces La partida De Magnus Sorprendiéndolo A Gelfand Fue al fil G7 E4 En roque Caballo F3 Dama 5 Presionando Contra el peón central Y acá El blanco Debería jugar Al fil D2 Al fil Al fil Por A6 En la posición Igual Y aquí Gelfand Jugó al fil D3 Y Magnus Le hace Este sacrificio Peón Por caballo Jaque B por Dama Por C3 Gana material Come la torre Calidad de ventaja Y ganó 23 jugadas Entonces Lo más normal Es Lo que jugó Leon Hoyos Al fil Al fil Por A6 E4 Al fil Aquí Además de al fil Por F1 Hay la variante Experimental Que Lo creó un gran maestro De apellido Aves Kulov Aves Kulov Que es la jugada Dama 5 Complicación táctica Experimental En la posición Al fil Al fil D2 Al fil Por F1 Pero lo normal Es al fil Por Rey Por D6 Caballo F3 Caballo B7 G3 Al fil G7 Rey G2 Jugó Hayakumar Enroque A4 Dama B6 Y Dama B2 Bueno Y acá Leon Hoyos Hace una jugada Arriesgada No necesariamente Mala Pero arriesgada Que es E6 Se daña La estructura De peones Más natural Y más sólido Es torre Fb8 D por E6 F por E6 Torre D1 D5 E por D E por D Y aquí Pero Acá el blanco Jugó Al fil F4 Y el negro Sigue con su plan De Avanzar Su peón Pasado Y aumentar La presión Sobre la Diagonal Blanca Con la dama Con la dama Bueno Y acá Había que jugar La intermedia Dama C4 Hacke Ganando un tiempo Y jugó Caballo B5 Y ahora El negro Tiene grandes Perpartidas De ataque Con caballo B5 Ya el negro Queda mucho mejor Ahora aparece La presión Por la columna F Y Al fil G5 Torre A E8 Ganando un tiempo Y ya Está preparando Un ataque Directo Contra el rey Dama D3 Dama C6 Rey G1 H6 Bueno Ahí la posibilidad Es Entregar una pieza Por dos peones Tomando De todas maneras El negro Está casi ganado Acá también Y jugó Al fil D2 Al fil D2 Jugó Hayakuma Y Finalmente La dama Se suma Al ataque Y el punto F3 Y el punto F2 Sucumben Ahí está Perdido Ya Rey G2 Tema táctico Desviación Resuelvan Ustedes Cuál sería La jugada Ganadora Les voy a dar 30 segundos Va el negro Y gana Tema 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 C4 D3 Hay una jugada decisiva Faltan defensores en el flanco de raíz Por lo cual Ya puede haber sacrificios Y tras la jugada que hace El negro El blanco bien puede abandonar Ahí vengo Y tras la jugada que hace Jaque Kf3 con ataque decisivo F por E3 Jaque Rey H1 Caballo E5 Entre el eminente caballo F3 Las negras abandonan La última partida Que vamos a ver con este esquema Y ya que vamos a ver con ese esquema kequi lá Si Tengo aquí Y ya que ya Vamos a ver con este esquema Vamos a ver con este esquema Ré afi кажeda una variante experimental, esta es una partida que ganó el italiano Guidarelli no es el orden correcto pero bueno, si llega a esta posición rey g2, caballo b7 y a4, que es la jugada más peligrosa en la posición y acá en vez de dama b6 es dama b8 y más precisa dama b6, porque la dama b8 tiene las mismas opciones pero lo interesante es este esquema, dama e2, dama b7 nosotros podríamos jugar dama b6 primero y contra dama e2 jugar dama b7 alfil dama b7 y el negro juega arriesgado, jugando e6 al estilo hoyo millán porque bueno, torre fb8 la descarta por caballo b5 y a caballo e8 le va a cambiar el alfil con el alfil c3 le cambian el alfil de casillas negras y va a tener problemas en el flanco de rey y el negro no va a tener contrajuego entonces, por necesidad de ganar tiempos, el negro necesita abrir la posición y jugar e6 peón por, f por y acá el blanco hace una jugada rutinaria 4 de h1 ahora hay que tomar la iniciativa con caballo g5 juega torre f1 y ahora el negro juega d5 y ahora tiene buenas perspectivas y la próxima jugada de blanco es mala, ¿no? rey a g1 una jugada buena que tiene que ver con el caballo perubicado, ¿no? no mueve el caballo, pero una idea para activar el caballo que no tiene en este momento buenas casillas descubran cómo activarlo esto es una manera de approcciar Gracias. C4 Para el caballo C5, caballo D3 La debilidad de la escasilla blanca hace que El negro esté mejor, ¿verdad? Acá Tras C5, jugó alfil F4 Rumbo a D3 Se deja del doble porque Va a quedar con los caballos muy bien ubicados Bueno, en el Volga, debido a la actividad que tiene el negro Muchas veces hay sacrificios de calidad Hay Partidas muy agudas Y bueno, esto El blanco simplifica Y aquí Si vamos como los aficionados flojos A mirar las piezas fuera del tablero Y bueno, tiene calidad de ventaja El blanco Pero veamos las funciones que cumplen las piezas Y la calidad de las piezas Todas las piezas negras están bien Las piezas blancas no están generando Gran actividad También hay que decir que el centro del peón Es del negro Es una ventaja Y acá Hay que defender el peón de B2 Y eligió la torre equivocada Juego con la torre de De Había que jugar con la otra Y ahora aparece el punto F2 Como debilidad Y juega G5 Con la idea de G4 H3 Y ahora H5 Bueno, ahora no se pueden defender B2 y F2 Entonces el blanco reconoce el error Juega torre F1 Dama por B2 Dama por B2 Alfil por B2 Torre A2 Torre por F3 Torre por B2 Y torre A3 Con clara ventaja negra Peones pasados unidos Y Caballo en el centro Y los peones libres Eso es todo de compensación por la calidad Hay un peón por la calidad Pero El caballo en el centro es muy fuerte Y acá la única forma de seguir jugando Es torre B7 La torre que se coloque detrás del peón Y buscar Tratar de Activar la otra torre Para buscar perpetuos Por ejemplo Por ejemplo C3 Torre C1 D4 Torre D7 Si torre por A4 Consigo las torres en séptima o menos octava Con lo cual ya ahí aseguro las tablas Torre D7 Que le va a jugar Y si juega Caballo de 2 El blanco tiene ahí Rey G2 No está claro todavía Que gane Torre B2 Jugó Torre B1 Torre FB1 Y ahora Rey F7 El resto es totalmente seguro Por F6 Y la partida está definida Dos peones pasados en sexta Le gana cualquier cosa Y apoyados por el Rey Los peones negros ganan Mate Bueno Vamos a ver La antigua Línea Que es H3 Nosotros vamos a organizar Ya la semana que viene Un torneo de De entrenamiento Va a ser El primero un torneo Net Chess Torneo postal Con la obligación De jugar el Volga Vamos a tener un día Por jugada Y luego Vamos a hacer Un torneo rápido También temático 15 más 5 Una cosa así Para los alumnos Con la obligación De jugar el Volga Una vez que lo hemos aprendido Vamos a buscar Esta parte Zabayev con Caballo F3 Caballo B7 H3 Bueno H3 se solía hacer antes Porque se temía Se temía la maniobra De caballo G4 Pero El caballo también Si no podemos hacer Caballo G4 Podemos hacer la maniobra De Caballo E8 Y llevar el caballo Al flanco de dama Con lo cual Hoy en día H3 se considera Una pérdida de tiempo Torra 6 Pero no es esta la parte Así Si esta es la partida Esta es la partida Esta es la partida Copiar partida Copiar partida Bueno Habitamos La pérdida de tiempo bueno acá después dama 5 y blanco tiene e5 caballo g4 e por d6 e por d6 alfil f4 pero el negro no se defiende sino que también alfil f4 el negro juega torre fb8 torre 2 y continúa la presión con dama 6 torre c1 y ya empieza a jugar sobre la casilla d3 caballo g e5 hay que tomar caballo por e5 caballo por e5 alfil por e5 alfil por e5 y b3 bueno en esta posición la fuerza del alfil la presión sobre a2 hace que las reglas tienen que jugar con un juego muy adecuado pero la posición es cómoda en la partida el blanco jugó alfil f4 caballo g4 controla el avance 5 que el blanco estaba previendo y está buscando el dominio de la casa d5 h3 caballo g5 caballo por e5 caballo por e5 y dame 2 torre c1 viene caballo c4 con fuerte presión en el flanco de dama es una partida de vangüeli y en esta partida se jugó dame 2 para evitar caballo c4 torre fm8 máxima presión torre ac1 y aquí una jugada técnica c4 para conseguir la casilla d3 alfil por alfil por alfil por caballo d1 y si comemos en a2 nos comen en c4 dama por a2 torre por c4 y parece que entonces torre c8 y el blanco se orienta a buscar tablas caballo e3 c3 b por c3 dama por a2 torre c2 dama b3 c4 alfil d4 primero tiene las piezas muy activas y la estructura de peones del blanco no permite generar rápidamente un peón caballo g4 h5 y ahí vino torre d1 y acordaron tablas podría tomar en g4 torre por d4 h por g3 pero sería así pequeña ventaja negra pero no suficiente para un triunfo rápido torre d2 la expulsa la dama y sigue la partida vamos a ver un ejemplo muy rápido la variante de contra fianchetto les recomiendo que vean todas las variantes donde yo he hecho los tres análisis teóricos y vamos a ver ahora la variante con fianchetto muy sólida pero inofensiva es la variante en la variante en la variante el blanco busca enrocarse g3 y fianchetto y enrocarse sería así d4 d4 caballo f6 c4 c5 d5 b5 c por b5 a6 b por a6 y g6 caballo c3 alfil por a6 g3 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 y alfil g7 caballo f3 d6 bueno y acá hay dos jugadas una es alfil g2 que era normal y la otra es h4 contra h4 h6 le frenamos los ataques en el flanco de raíz vamos a ver acá un ejemplo de alfil g2 un momento un momento a las 5 tenemos una clase de temas típicos del medio juego vamos a hablar de la acción de las torres las torres como factor de ataque en el medio juego vamos a ver partidas de ataque donde las torres son las protagonistas del ataque y también vamos a ver ataques posicionales en el flanco de dama bueno la partida en el del escu con blancas con negras y vans se jugó por correspondencia y en este momento g3 alfil g7 y acá el blanco jugó alfil h3 un poco dudosa porque en g2 domina el 4 y además las piezas están un poco más descoordinadas caballo d7 en roque y caballo b6 la idea es presionar contra el peón y hay que jugar para poder jugar e4 torre 1 y en roque cuál es el plan si el blanco no juega e4 las negras van a llevar la dama a b7 o el alfil a b7 presionando contra el peón de e5 y obligando e4 o sea que casi e4 es necesaria y ahora el negro juega caballo d7 para llevar ese caballo sobre d3 dama c2 caballo c4 y alfil por d7 como no le encuentra objetivos ese alfil lo cambia alfil por caballo torre por dama por y b3 caballo 5 caballo por caballo alfil por caballo y alfil b2 y el negro tiene que empezar a activarse y lo juega con la jugada f5 la idea es aprovechar las debilidades del flanco de raíz sobre todo f2 f5 caballo d1 alfil por b2 iniciativa caballo por b2 y f por e4 no porque se centraliza la dama y tenemos que cuidarnos del jaque n6 y la amenaza del 7 sino f4 abriendo la columna traje f4 dama d3 para llevar la dama no traje f4 siguió caballo c4 caballo c4 dama h3 dama d3 para ir con la dama f1 f3 y dama f1 bueno se puede cambiar damas y jugar torre fb8 con mucha presión caballo queda clavado después ustedes vean la partida está comentada dentro de la base de partida poder y también repasen los tres estudios que hay las tres variantes de la variante abierta terminamos por el día de hoy nos vemos hoy quieran estar a las 17 horas está el curso sabatino para jugar el sub 1900 vamos a ver hoy cómo aprovechar las torres como factor de ataque en la partida hasta pronto saludos adiós un saludo un saludo Gracias.